Buenos días, estamos aquí hoy en el lanzamiento de la Zafra Ovina en la Asociación Rural de Tacuarembó aquí en el local feria de dicha asociación en el kilómetro 396 de la Ruta 5 estamos por comenzar el evento, un evento destacado de actividad político gremial y de los productores y trabajadores vinculados al ovino de nuestro país esperamos contar con la presencia también del Presidente de la República y el Ministro de Ganadería, un evento destacado que marca los principales mensajes políticos y gremiales relacionados al rubro ovino, por lo tanto creemos que nos va a acompañar un marco de público importante hoy productores deseosos de escuchar las novedades, las políticas de desarrollo del rubro un rubro importante para el país que ha exportado entre 200 y 300 millones de dólares todos los años de acuerdo al Boletín de Exportaciones del Sur y bueno, creemos que este es un evento fundamental para escuchar políticas y también para hacer presencia y proponer acciones que sean necesarias estamos aquí en el departamento de Tacuarembó, un departamento que tiene tradición ovejera que realmente también tiene mucho margen para crecer y que sigue con muchas actividades del Secretariado Uruguayo de la Arana en lo que se refiere con transferencia y extensión haciendo jornadas y eventos que siempre están pujando, mostrando la tecnología que tenemos para aplicar en el rubro, dando siempre herramientas para que los productores y trabajadores vinculados a los bovinos tengan para el día a día ¡Gracias! 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 Gracias.